Hola, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien, yo estoy muy bien, si es lo que ustedes querían saber, me vine a tocar a la costa y bueno, quería mostrarles un poquito de desorden, pero vamos a hacerlo bien. Un, dos, tres, ting. Bueno, ahora sí, vine a tocar a la costa y les quiero mostrar un poquito la preparación de todo, acá estoy ordenando todos los materiales que voy a usar. Este sería el look, después les muestro bien cómo me queda y estos son los borseos que voy a usar, que están re baquetas, pero los amo, todavía funcionan, así que tienen baile pa' rato. Bueno, ahí empiezo con el tuneo, me puse base, ahí me estoy empezando a delinear, un delineado así oscuro, corte satán, le tiro unos colores como para que no esté tan oscuro, pero bueno, después hice cagada, ahí también no lo filmé, pero se me cayó una cosa. Bueno, ¿ves? Acá lo tenés de cerca, el delineador obviamente no va a pintar porque me salió dos mangos con 50, pero quería presumirles el verdecito que me puse, ahora les muestro el maquillaje final, ¡ay, qué linda, qué hermosa! Acá estoy en patas, fetillitas de patas, les cuento, estoy haciendo dos por uno en packs de patas, bueno, esperá, ahora viene el tema de los borseos, pero les cuento, estuve en la playa, obviamente tiene arena el piso, así que hay que hacerla del grillito y sacarse la arena, doble media, porque bueno, así como les cuento, los borseos están paquetas y me hacen pelota los tobillos. Bueno, acá estamos teniendo un problemita técnico, mientras tanto les cuento que el día está hermoso acá en la playa, y bueno, acá luciendo un poco mi look final, haciéndome la rolinga, qué sé yo, pim pum pam, mucha línea para el carbón, y bueno, ni nos vimos, me voy al show, espero, bueno, si están por acá a verlos, y si no ya voy a estar subiendo videitos, gracias por el apoyo día a día, ¡ay, mirá cómo se mira, aguantas! Bueno, ni nos vimos, ¡los quiero!